Aprender otro idioma como el de Corea es más fácil con el hangul o alfabeto coreano que sus diseños o formas inspiran a los artistas para investigar sobre la escritura de ese país del continente asiático. Ha estado bastante divertido, mi diseño estaba inspirado en el festival de la cosecha de otoño que básicamente es donde se comen pastellos de arroz. Bueno, inicialmente yo me inspiré en todo lo que es la cultura coreana, hice un poco de investigación tratando de enfocarme en todo lo que es patrimonio de la República de Corea. El concurso de diseños de hangul que promovió la Embajada de Corea del Sur es una iniciativa que enriquece a los nicaragüenses sobre la lingüística, cultura e identidad de Corea. El hangul no solo es un alfabeto, es un símbolo de identidad, resistencia y evolución cultural. Creado en el siglo XV por el rey Seiyong, el grande y su equipo de académicos. Su propósito fue facilitar la educación y la comunicación, permitiendo que todos, sin importar su clase social, pudieran leer y escribir. Este espíritu de inclusión y accesibilidad es el fundamento de nuestro concurso. El concurso celebra el arte y creatividad también se enmarca en la conmemoración del Día de Hangul, que es cada 9 de octubre, y el reconocimiento de la escritura coreana con el Premio Nobel de Literatura. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!